¿Quién te importa a ti? Si ando con uno, beso a otro, bailo con otro, ¿qué te importa a ti? ¿Qué te importa a ti? Si ando con uno, bailo con otro, beso a otro, ¿qué te importa a ti? Tú no tienes más derecho para criticar mi vida Si alguna vez lo tuviste, mira todo lo has perdido Tú no tienes más derecho para criticar mi vida Si alguna vez lo tuviste, mira todo lo has perdido ¡Ey! ¿Qué tienes? ¿Qué reclamas? Si puedo tomar con Roberto, bailar con Jaime, gozar con el amoroso ¿A ti? ¿Qué te importa? Oye muchachón, mira, mira lo que te perdiste ¿Qué te importa a ti? Si ando con uno, beso a otro, bailo con otro, ¿qué te importa a ti? Si ando con uno, beso a otro, bailo con otro, ¿qué te importa a ti? Tú no tienes más derecho para criticar mi vida Si alguna vez lo tuviste, mira todo lo has perdido Tú no tienes más derecho, tú no tienes más derecho para criticar mi vida Si alguna vez lo tuviste, mira todo lo has perdido Tanto te amé yo te supliqué, nada te importó de mi dolor Me voy con uno, beso a otro, ¿qué puedes hacer si nada te importa a ti? Tanto te amé yo te supliqué, nada te importó de mi dolor Me voy con uno, beso a otro, ¿qué puedes hacer si nada te importa a ti? Bien dicho Noemi, tú no eres propiedad de un falso y mentiroso Tú perteneces a todo el Perú Te queremos, chinita linda Sí o no, Miguel Ángel Ramírez Ángelina Reblis Curito Cajamarca Muevete, así, así Muevete, así, así De aquí para allá, de allá para acá Lleva, lleva, lleva Música Y que baile, Elio Rodero Y Dormina Corpus ¿Cómo dice, cómo dice? Tono y nueve y guamar Vacílate, vacílate Oiga que buena Esto se pone bueno Porque no podemos parar